Puedes elegir correr solo o trabajar en equipo y llegar lejos ¿Qué decidís? Ir solo es más fácil, no tenés que ponerte de acuerdo con nadie Si la pifías, y la pifías solo En equipo, te digo, es a otro precio Antes de empezar a competir, le tenés que ganar al ego más grande de todos Que es el tuyo Tenés que entender que no solo está bien como vos lo haces Que hay otros caminos Que si vas más rápido que el resto, es igual que si fueras el más lento de todos Que para ser escuchado, primero tenés que haber oído ¿No? Y bueno, que para recibir un aplauso tenés que estar golpeando tus propias palmas Si no sabés cómo hacer algo, pues, pues, te van a gritar, te van a gritar cómo hacerlo Y si vas atrás, te van a empujar ¿Eh? Te van a empujar hasta llevarte adelante Y si ganas, te van a apretar tan fuerte Que vas a querer llorar Porque cuando se juega en equipo, viejo Se celebra en equipo